hola qué tal mi nombre es fran alberto en área flores y continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de lpi linux esencial si en esta ocasión continuaremos con lo que son los usuarios de nuestro sistema genio linux no bueno qué vamos a ver a continuación bueno ya estuvimos viendo un poco lo que es la creación uy qué pasó acá vamos a crear nuevamente el usuario vamos a crear nuevamente el usuario ad user al usar el soporte y vamos a ver algo vamos a ver comandos de gestión de este usuario bueno soporte me está pidiendo acá puesto la información que ya sabemos listo entonces si nosotros queremos hacer un cambio de usuario cambiar de usuario recuerda que utilizamos el comando zoom o sea si tú te dices vamos a cambiar de usuario vamos a pasarnos para soporte me va a pedir la contraseña del usuario soporte a diferencia vamos a hacer lo siguiente vamos a ver entre acá en cambio con el comando sudo su soporte lo que le estoy diciendo es que mira que ahora ni quiera me pidió contraseña sudo es un comando que me permite a mí con mis credenciales a ejecutar comandos elevados como si fuera root es muy importante que si tú tienes un servidor geniulinus por ejemplo ubuntu centos que vienen con sudo instalado desinstalarlo si van a ustedes solamente administrarlo pero si es un servidor coadministrado o sea que tiene otras personas administrándolo y no tienes un sistema auditoría te recomiendo pues hay si en este momento utilizar sudo pero configurarlo adecuadamente vale acá realmente no creo que haya más entrar profundidad sobre la herramienta sudo pero ojo no significa que no vamos no lo tenga en nuestro canal de youtube vas a poder encontrar un vídeo de casi media hora donde hablo completamente de sudo así que te recomiendo verlo vale en el comando en su busca herramienta sudo en youtube y la herramienta sudo youtube vamos a verle una vez para que te hagas una idea de cómo funciona sudo listo mire curso medio herramienta sudo ahí está en el curso profesional el curso profesional que tenemos en udemy trato un poco más avanzado un poco un tema un poquitico más allá de lo que traté en este vídeo vale es un vídeo del 2014 hace seis años si de seis años pero que sigue siendo muy válido hoy en día realmente se lamenta los sistemas geniulinus que sus cambios son pocos a pocos significativos son de disponibilidad de rendimiento y de seguridad principalmente son los cambios de geniulinus y algunas que otras herramientas que le van incrustando vale eso la ventaja es ser un sistema modular no bueno continuamos entonces su soporte va a cambiar el usuario me está pidiendo la contraseña el usuario de soporte ingreso y mira el prom el prom yo me di cuenta el tipo de shell que por defecto ojo que eso es por defecto el tipo del shell que está utilizando el usuario yo sé que es una bash porque porque es nuevamente como se constituye una shell bash bueno acá es algo que quiero aclarar también y que pues obviamente hay mucha confusión una es la terminal esta ventana esta ventana se llama terminal terminator es la que yo utilizo se encuentra también en genome shell es la terminal o genome terminal que pena es la terminal es la terminal de genome esto bueno hay muchas muchas realmente muchas terminal que es engloba en la consola la consola es esto vale la consola es esto yo creo que si ya lo traté en algún vídeo anterior o si no lo traté excelente acaso lo recordando y la shell es el intérprete del comando vale todo eso es la consola la que tú ves pero la shell o sea la consola contiene la shell la terminal contiene la consola y la consola contiene la shell vale y la shell ya cambia entonces hay shell como bash que es la más común por así decirlo valga la pena la redundancia existe la shell existe la csh la ksh la zs la bueno xyz y hay peleas hay peleas dicen que sh es mejor bueno sh ya no es mejor sh si ya está mandado a recoger realmente sh bash es la evolución de sh born again shell también está la csh mucho no es que sh es mejor porque permite algunas opciones adicionales esto de ejecución de comando extendido bueno etcétera lo mismo la zsh la zsh también hay muchos usuarios arraigados a utilizar zsh pero la que viene por defecto en todos los sistemas genulinos es bash y ya vale bash tiene sus ventajas sus desventajas si como todo pero normalmente utiliza es bash así que es muy importante aclararlo de pronto te vas a encontrar un sistema que dice no es que zsh es mucho mejor si zh es buena también pero es con la que más cómodo te sientas nosotros los administradores bueno el tema la pelea de las bash o las consolas de las shells de la pelea los sys admins es muy poca se presenta principalmente en los devops o sea entre devops y sys admins de rod siempre va a querer decir que la zsh es mejor ocasionalmente obviamente no son todos porque pues permite algunas opciones adicionales pero bueno esto no es diálogo para este curso bueno entonces lo que te estaba comentando acá estamos con el usuario soporte cierto y yo quiero cambiar mi consola yo ahora quiero la sh yo le digo cámbienme me pide mi contraseña cuál va a ser la nueva yo quiero la bin sh cada vez hasta que tiene que tenerla instalada no es algo ingreso y mira que el prom cambio yo ya sé que es sh vamos a ver un momento a ver si puedo listar con un usuario creería que no así acá está encontramos bar cual tengo yo instalar mi sistema yo tengo bash vamos a buscar bash b b b b no la ve acá está bash vamos a buscar si tenemos sh 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 y no lo tenemos z sh tampoco la tenemos mira que tampoco está instalado sh si está instalado sh es por defecto realmente sh es un comando o es una herramienta que lo vas a encontrar en base en poder encontrar también en privé sd en distribuciones de sd como units o basadas en units como x como solaris aunque no lo creas a un ser en solaris bueno etcétera vas a poder encontrar una gran cantidad de usuarios en este o en distribución los sistemas operativos que utilizan sh toda instrucción linux tiene bash o ya caes listo si yo vuelvo a ingresar a soporte entonces que va a pasar va a pasar a ese h pero si yo quiero cambiarle de la consola soporte yo puedo hacerlo como administrador decir ok el usuario soporte le va a cambiar la consola change 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 sh 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 significa cambiarme la consola cierto bueno entonces digamos acá me dice cuál consola la vamos a colocar cierto pero si yo no quiero hacer la forma interactiva yo le digo acá bien varios a que no me pregunten que se vaya de una vez pero ahora sí su soporte y va a volver a la consola que tenía anteriormente vale igual a consulano a la shell que tenía anteriormente vale entonces así es que uno cambia información o la principalmente la shell de cada usuario realmente esto que estamos viendo es como para rendir el examen porque en el al diario realmente es poco se utiliza o sea por mi parte poco lo utilizo pronto que otros sin mandar si así salen si lo utilizan por mi parte no así que bueno listo ahora vamos a mirar esto vamos a mirar unos comandos de identificación de usuario entonces tenemos el comando id que me da información como tal de mi usuario si digo id frank sanabria me da información del usuario frank sanabria que información me da el user id recuerda que es el único el min normal el group id al cual pertenece ese frank sanabria o sea el grupo principal mira group id principal de frank sanabria es frank sanabria grupos a los cuales pertenece frank sanabria o sea grupos adicionales a los cuales pertenece frank sanabria listo entonces para eso es la el comando id el comando who o el comando w realmente me permite saber quién está conectado mire que me está diciendo frank sanabria está conectado a esta con esta sesión who quien lo mismo who me dice cuál consola está utilizando la tt7 si es pts recuerda que está de forma remota ya sea por telnet ya sea por ssh etcétera de forma remota y desde cuando está conectado vemos que acá estoy conectado desde la una si ves estoy conectado desde la una y veinticuatro el día de hoy vale estoy conectado con ese usuario bueno continuamos el otro que tenemos nosotros es el comando lads el comando lads me permite ver los últimos inicios de sesión del sistema entonces acá tenemos el último bueno este no es el último ya ahora si acá dice recuerda hizo un filtrado este es tac en vez de cat dice tac o sea que me lo invirtiera en el resultado bueno entonces acá tenemos que frank sanabria mira está desde que se reinició el sistema mira que el sistema se reinició cierto o sea apagó en su efecto y está corriendo todavía no es salido mira acá lo tenemos desde la una y veinticuatro a las nueve y diez si yo me pongo a mirar a detallar a las nueve y diez este computador se aprendió hasta las trece y dieciocho que fue que se reinició quien estaba frank sanabria si ves vamos a ver acá ese es el dieciocho mira que ese estuvo desde las siete y cincuenta de la mañana hasta las veintiuna y cuarenta y cuatro este estuvo desde las ocho y doce de la mañana hasta las doce del día y acá obviamente uno empieza a validar la cantidad de tiempo conectado que ha estado un usuario un ejemplo las ve es otro a ver si toca con sudo las ve me permite ver los intentos insatisfactorios que ha tenido creo que me quedó mal escrita la contraseña porque estoy con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mira usuario soporte no está en el archivo sudo o sea no pertenece al usuario sudo o sea no está en sudo entonces no puedo verlo entonces me toca con este lado sudo de las ve o sea tendría que agregarlo para que pueda ejecutar sudo bueno entonces acá tenemos a frank sanabria miremoslo acá las veces que he intentado conectarse han sido de forma insatisfactoria hoy era 9 y 11 intenté creo que me equivoqué la contraseña y el junio 10 también me equivoqué la contraseña intentarme loggear y ya ¿listo? entonces eso es lo que nosotros podemos ver con el comando las ve los últimos bad authentication que se maneja ¿ok? bueno entonces con el comando W con el comando W me dice cuántos usuarios están conectados desde cuándo está encendido la carga que ha tenido el sistema al último minuto los últimos 15 minutos y los últimos 5 minutos y los últimos 15 minutos esto es lo mismo que manejar el comando hit time así que es casi exactamente lo mismo mira acá solamente te lo muestra es esto mismo en pocas palabras ¿no? información desde cuándo está conectado el tiempo que ha estado por así decirlo descansando por así decirlo bueno ya ¿qué es lo que está haciendo el usuario? acá me muestra qué es lo que está haciendo el usuario en ese preciso momento bueno ¿qué más tenemos acá? ya supimos cómo cambiar de usuarios ah bueno el comando SU por sí solo si yo lo ejecuto me manda directamente a RUD acá lamentablemente no puedo pasar a RUD porque RUD no tiene contraseña entonces me refiero a utilizar su 2.1 ahora sí ¿vale? entonces el comando SU por sí solo me permite a mí cambiar al usuario RUD algunas personas bueno eso es muy importante yo normalmente cuando hago elevación o cambio hacia el usuario RUD yo nunca le coloco este guión en las nuevas distribuciones esto sí está haciendo un poco cansón porque ya se está exigiendo que se le pase este guión ¿vale? ¿qué pasa? normalmente cuando uno está ejecutando un comando SUBSTITUTEDUSER ese yo lo que hago es ejecutar un comando con cierto perfil con cierto usuario yo acá le puedo decir ejecútenme este comando con el usuario Soporte ejecútenme este comando con el usuario RUD ¿vale? por sí solo solamente es hacer elevación de privilegios y se está exigiendo no sé por qué siempre se me olvida la contraseña no tengo contraseña de RUD siempre me olvida que no tengo contraseña de RUD bueno ¿por qué se está empezando a utilizar este guión? bueno es que no o sea no es muy 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 claro muchos dicen que es por la excepción ¿cierto? como para definir un límite en los entornos de usuario ya que si lo ejecutamos solamente con SUB puede que se pasen variables de este entorno al entorno de RUD entonces dicen que se le debe colocar el guión para eso ¿listo? para para pasar adecuadamente al usuario RUD esto está pasando mucho en las distribuciones actuales en Debian 11 está pasando demasiado cuando yo empecé a migrar a cuando yo empecé a migrar a Debian 11 me empecé a dar cuenta que cuando ejecutaba SUB normal no me estaba funcionando adecuadamente entonces ¿qué me tocaba hacer? SUB espacio guión y ya eso solucionaba el problema es que no sé realmente eso se habla mucho se está hablando mucho al respecto ya se aceptó o sea antes no era de forma explícita que tocaba que hacerse ahora sí es una exigencia que salga de forma explícita utilizar este guión para hacer una segmentación adecuada y límites de usuario adecuados ¿no? bueno listo entonces vamos a ver cuánto llevamos tiempo ya vamos a terminar ok entonces quiero terminar con con unos con unos que bueno no creo que alcance quería terminar con el tema del de los archivos realmente de los archivos que involucran en los usuarios ya hemos visto tres vamos a ver más adelante pues vamos a ver un poco más a profundidad estos archivos recuerda cuáles son los archivos que vamos a ver los archivos que vamos a ver son los siguientes el primero es el PASW que ya hemos ya lo hemos tratado vamos a ver la estructura que corresponde ese archivo lo mismo el archivo GROUP lo mismo el archivo chado también vamos a ver qué para qué sirve este archivo chado listo lo mismo para archivo gechado también lo vamos a ver para qué sirve este archivo gechado o sea cuál es la finalidad de estos archivos nuevamente no vamos a tratar con el tema de de su realmente no vamos a tratar ese tema te recomiendo ver el video que te dije que vieras para que sepas a manejar a profundidad sudo porque sudo realmente lo que vamos a hacer es ejecutar sudo y ya vale eso es lo que se ve inicialmente en este curso de del EPI esencias listo bueno en el siguiente video como te mencioné vamos a hablar sobre estos archivos así que no es más me despido recuerda que si te gustó el video dale me gusta pues fue la forma que nos apoyas a hacer el video a hacer esos tipos de videos gratuitos o sea suscribirte en el canal y a compartirlo así que no siendo más me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias!